El Partido de los Trabajadores, PT, lanzará el sábado la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia con un programa basado en el alza de impuestos a las clases altas y los bancos, y el veto a la venta de empresas públicas, aunque con la incertidumbre de si podrá contender. Con Lula da Silva encarcelado desde el 7 de abril pasado por corrupción, el PT, la mayor formación de izquierda en Brasil, insiste en que no tiene plan B para los comicios de octubre próximo, en los que el ex sindicalista es el gran favorito en los sondeos, con cerca del 30% de la intención del voto. Recluido en una celda en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, Lula da Silva no puede dar entrevistas, pero se mantiene como gran favorito en las encuestas, con algunas proyecciones que le dan hasta un 40% de los votos. El PT, por su parte, ya presentó por medio del exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad señalado como posible sustituto de Lula da Silva si este es inhabilitado por sus problemas judiciales, los ejes de la política del partido se vuelve al poder. El partido de izquierda, afectado por los escándalos de corrupción y la caída de Lima Rousseff en un polémico juicio político que en 2016 puso fin a 13 años ininterrumpidos de gobernar Brasil, propuso una reforma del sistema de medios de comunicación para acabar con los monopolios, así como mayores impuestos a las clases altas y las inversiones en bolsa. La gran incógnita es saber si Lula da Silva podrá participar en los comicios, por lo que las próximas semanas serán claves para dilucidarlo a nivel judicial. La Corte Suprema de Brasil podría analizar la próxima semana el recurso de libertad presentado por los abogados del exmandatario, de 72 años, en vísperas de que concluya, el 15 de agosto, el plazo para que Lula pueda inscribir su candidatura a las elecciones. El presidente del Tribunal Superior Electoral, C., de Brasil, Luis Vux, magistrado también de la Corte Suprema, consideró que el ex sindicalista no podría participar en los comicios por su condena a 12 años y un mes por cargos de corrupción y lavado de dinero. Los abogados del expresidente, quien afirma ser víctima de una persecución judicial con tintes políticos, aseguran que pueden suspender la inelegibilidad de Lula da Silva judicialmente porque hubo, según ellos, irregularidades en el proceso de apelación. Más noticias en MSN se desploma segundo piso de un estacionamiento en Texas, EU, video de Excelsioras Click para ver el video completo volver a reproducir video siguiente detienen a 14 supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, Renato Sales Heredia. Dio a conocer que detuvieron a 14 presuntos integrantes de un grupo criminal con presencia en los estados de Jalisco y Quintana Roo, considerados como los principales generadores de violencia en esas entidades. Para más información entra, http2.parra.www.youtube.com.barra. Excelsior. Excelsior. Superada emergencia por accidente de avión en Durango. José Rosa Saiz Puro. El gobernador José Rosa Saiz Puro señaló que la etapa de emergencia a raíz del accidente de un avión de Aeroméxico fue superado gracias a los protocolos de evacuación aplicados por sobrecargos, cuerpos de rescate y seguridad, así como por la cooperación de los pasajeros. EW se desploma a segundo piso de un estacionamiento en Texas, EW Excelsior, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente detienen a 14 supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación Excelsior 1-12 superada emergencia por accidente de avión en Durango. José Rosa Saiz Puro Excelsior 1-46 localizan dos cuerpos sin vida en la CDMX Excelsior 2-12 5 estados concentran la mitad de asesinatos de policías Excelsior 1-19 Consejo Ciudadano demanda espacios y oportunidades para jóvenes Excelsior 2-59 recuperan cajas negras de avión accidentado en Durango Excelsior 1-36 López Obrador. Pedirá a Peña Nieto presentar propuesta de Secretaría de Seguridad Excelsior 4-53 Vagonetas Peligrosas de San Jerónimo Santa Fe Excelsior 1-37 Choque de Tráiler contra Caseta Nayarit Deja un muerto y varios heridos Excelsior 1-29 Detienen en Edomex a Pastor por presuntamente abusar de cuatro menores Excelsior 2-52 Detienen en Edomex a Pastor por presuntamente abusar de cuatro menores Excelsior 2-52 Falla geológica o grieta decenas de viviendas en Chalco Excelsior 2-19 Las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz Parte 3 Excelsior 5-3 vecinos de Bosques de las Lomas se oponen a construcciones irregulares Excelsior 3-28 El piloto es tripulante más grave por avionazo en Durango Excelsior 4-48 Aeronave accidentada en Durango estaba en condiciones óptimas, asegura Aeroméxico Excelsior 1-17 X-Mésel C-N-C-S-O-M-S-O-M-S-O-M-S-T-A-G-A-E-M-S-O-M-E-S-A-R-E-S-C-H-S-A-G-B-A-N-C-C-S-T-G-C-A-A-R-S-C-A-R-Y-S-C-A-R-O-M-S-T-G-A-R-B-A-S-T-S-G-A-R-E-S-A-R-E-S-G-A-R-C-A-R-C-G-A-R-S-A-R-C-A-R-S-A-R-C-A-R-C-A-R-C-A-R-C-A-R-C-A-